Hola, hoy vamos a hacer una receta con broccolini, un vegetal que de repente no lo conoces tanto, pero tiene una proporción muy buena de un tallo largo, crujiente y algo de flor. Te vamos a hacer una espectacular ensalada de broccolini para que ya lo empieces a meter en tu rotación semanal y verás que es una delicia. Ya el agua está hirviendo, le voy a agregar una buena cantidad de sal. Vamos a quitarle algunas hojitas, estas hojitas de los lados. Cuando lo herrimos de esta forma, blanquearlos, estamos logrando un verde potente, un verde brillante, que es lo que queremos. Ok, y no vamos a dejar de hirvir mucho, le estamos tomando un tiempo de dos minutos. Ok, sacamos los broccolini, los escurrimos así rapidito encima nada más del agua. Voy a machacar esto. Vamos a quitarle la cebollina, parte verde y blanca. El vinagre de sidra es un vinagre a base de manzana, tiene algo de dulce que me gusta. En las recetas asiáticas también te piden a veces vinagre de arroz, pero puedes intercambiar. Si no tienes, lo importante es que le agregues ácido. Agregué ya al tazón la salsa de soya, el aceite de sésamo, el ajo. Vamos a revolverlo, el ajo machacadito, ¿verdad? Entonces, las semillas de hongolí, como les conté, ya vienen tostaditas. Si no, las puedes comprar normal, las guardas en frío. Recomiendo un poquito de cebollina picada, partes blancas y verdes. Un toque de pimienta roja en hojuela, que me encanta, pero es cuestión de gusto. Y los hongos rebanados, ya los habíamos lavado, los puedes comprar rebanados o enteros. Y vamos a revolver esto. Que todo se recubra con estos ingredientes que, si alguien no ha probado el aceite de sésamo y lo prueba, de verdad que te das cuenta que es un ingrediente que aporta tanto, tanto sabor y complejidad al plato. Tomas una bandeja que te guste, donde resalta este color verde, es espectacular. Vamos a colocar los hongos con toda su salsa. Todos los elementos que una resaltad deben tener algo de sazón individual, ¿no? Es importante. Vamos a usar esta sal maldón, que es una de mis favoritas. Me siento que estoy como de lujo cuando cocino con sal maldón. Y es una sal para terminar, ¿ok? No es una sal que vas a hervir una olla de pasta. La verdad es que la consigo en foodie. Es una sal que se cultiva, una sal de mar, que se cultiva en unos cristales grandes. Entonces sí tienes como esa textura crujiente cuando la comes. No es solo por sabor a sal. Y se cosecha en un pueblito en Francia, en un pueblo que se llama maldón. Un poquito de pimienta fresca. Y vamos a terminar con un toquecito de cebollina. Como siempre, le pongo la hierba que uso dentro de la receta, usualmente encima, para darle un final fresco y verde. Ya terminada la ensalada, a probar. A probar este hongo delicioso. Me encanta. Tiene una textura única y deliciosa. Para consultar esta receta, puedes accesar a nuestro hashtag FoodieMeals. O escribir un mensajito a mi cuenta de arrobaetnakochés en Instagram y te ayudo con lo que gustes.